¡Buenos días! Vamos a ver A ver por dónde Por arriba era, ¿no? Aquí Ya puedo correr Eso está bastante guay A ver Anda, mira Casualidad A ver Que ahora que ya de esto Vale Aquí había una zona En la que no podía acceder Nada más que Que corriendo Y todavía no podía correr Así que se ha congelado Au Por aquí Aquí La cosa es que ahí no puedo llegar saltando Bueno, por si acaso no lo voy a intentar, ¿vale? Aquí no Sigamos ¡Ole! ¡Hostia! Ahí está el cuarto La de Animal Oli Es curioso porque este pozo No se puede hacer nada con él Eh, no Esa entrada es Por aquí Oli Últimamente hay tantos mozos por aquí Que no puedo ir al de Amave Espero que Marin esté bien Le doy mucho cariño a Marin Esta gente Vale Ya tengo un teletransporte Ahí, ahí Para romper eso Con bombas Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Una manzana Una manzana A ver Lo primero Que quiero hacer yo Es Aquí Poner una bomba En la casa Y luego Esto Ahí Y se me amplía Perfecto ¿Y aquí qué hay? Vale Por ahí No puedo Aún No Pero por aquí sí Vale 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 Me anerías tú Si no Eh Vale Todavía no puedo Por aquí No pasa nada Ya podré Ya podré En algún momento podré Eso lo sé Vale Veamos Eh Oli Marin, Marin Ok Necesitamos traer a Marin Antes de eso Nada Nada Vamos a explorar Las casas Aquí está este Pintando a la señora Déjame en paz El gran El gran Ccedrilo Cocodrilo Eminencia del arte Has tenido el placer De contemplar La soto de sirena Que he presido De la bahía Es mi obra cumbre Aunque está inacabada Pues Esa es una escamina Lo sé Esta señora Esto Esto es de los recados Que habrá que ir haciendo Eh Y Aquí Que se ve algo ahí Pero Todavía no Bueno Vale Vida Ah Uf No era mi intención De dar una hostia Pero vale Cuidado Dao Que viene el pajarito Hola La isla tiene dos templos Uno al norte Y otro al sur Libero de dirigirte al sur Donde las ruinas antiguas De un templo guardan Eh Recuerdos de un pez del viento Del pez del viento En ella se descubrieron Muchas cosas Uf Vale Pero chico Creo que El hecho de que me dejes Explorar Libremente Tampoco es Nada mal ¿Sabes? Me da pereza Voy a por Marin Que se que Au Joder Que me la lian Que me la lian Au Vale Ah mira Ahí está la sirena Si viene el plasma pasmado Y sabes que más Y sabes que más Joder Me está tocando ya Las pelotas Este puto En serio Y no quiero morir O sea No es por nada Pero no me gustaría morir A ver Vamos a ir Al A la aldea A buscar a Mari A todo esto Me gustaría tener alguna botella Miraré como se consigue Que si no Porque aquí todavía No hay nada A ver No Las pelotas Son carísimas Tío A ver Que Se supone Que me las darán En otro punto ¿No? Es decir Que aquí Es simplemente Porque no Pues las quiero tener antes ¿No? Y ahí hay polvos Hay caracolas Y hay La estatuta Y todo eso No lo voy a hacer Obviamente A ver O sea A ver Marin estaba ahí arriba Ya no está aquí arriba Pensaba que Marin estaba contigo Le habrá pasado algo Sí Vale Eso no ayuda a perro A saber dónde está Marin A ver A lo mejor su padre ¿Es esta casa? Sí Pero tampoco Bien Señora He barrido He barrido Con demasiado Y miro Y ahora la escoba Está hecha 30 Y una nueva Como sea Que poder Es Pero iba claro Por cierto Por cierto Por cierto ¡Bum! Los poderes ocultos Del color ¿Quieren leer el libro? A ver Bajo las 5 lápidas De cementerio Guardo un mundo De color Va en serio 3 4 5 2 1 Esto no me acuerdo Bien cómo era Pero vale Haz todo cuando yo Siento un poder Y quizás La mazmorra del color Fotito Para saber bien Dónde era Igual que cuando tenga Lo de la luna Venga Vamos Anda mira Más fuerza Por aquí A ver Au A ver A ver Vale Vale Por ahí arriba Necesito ir Por aquí solamente Y no puedo De momento No pasa nada Hola Marin Hola Me alegro de que me hayas Encontrado Link Porque no te quedas Y charlamos un rato Será un placer No te quedas 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 ¿No sabes que ilusión me hizo encontrarte en la playa, Link? Pero lo primero que pensé fue que habías venido a entregarnos un mensaje. Si fuese una gaviota, volaría lo más lejos posible hasta donde me diesen las alas. Volaría hasta lugares lejanos y cantaría para gente de lo más variopinta. Me pregunto si el pez del viento hará realidad mi deseo cuando al fin salga de su letargo. ¿Me estabas prestando atención, Link? Claro que sí, hombre. Mario, me estabas prestando atención a las gaviotas. Algún día me gustaría visitar el lugar del que vienes. ¿Qué? Si quieres que vayamos a ver a la morsa, pongámonos en marcha. ¿Te he dicho yo algo de la morsa? ¿No? Ahora Marin te acompaña. ¿Será esta tu gran oportunidad? ¡Ay, señores! ¡Tienes una novia! ¡Uh! El meme de la novia está ya muy expuntado. A ver, mira. Ya que estamos aquí... A ver. Vale. No veo nada. No lo veo. Bien. No sé. Sí. Y por aquí creo que había otra mierda. No aparese. ¡Acaba, acaba! ¡Hasta que no puedas más! ¡Joder. Esta chica es muy rara Yo juraría que aquí había algo Le gusta que cabe Es una chica rara ¿Crees que cabe tu propia tumba? Marin Bonita Es muy rara Marin es rara Es rara No le busquemos más Es una chica muy rara En fin Hola ¿Me haces caso por favor? Gracias Sigo diciendo que podrían haber puesto Más botones De atajos De eso De los objetos Vamos Oye ¿Qué haces? Deja empezar al pobre cuco Dale 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 Más fuerte Lo decía en broma A ver Vale Vale Ya no dice nada ¿No? ¡Hostias! Nunca me había pasado ¿Me dejas probar Link? ¿Qué dices? Vale Sí, sí Sí, sí Proba Proba ¡Hala! ¡Hala! ¡Uy! ¡Marín! 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 Me das miedo ¡Vaya, vaya! Esto se te da demasiado bien No seas jugadora profesional, ¿verdad? ¡Pero despírate! Está prohibida la entrada a profesionales ¡Marín! En serio Se te ha ido, ¿eh? La cabeza, pero mucho O sea, lo del tío ese no lo había hecho yo nunca ¡Ah, me voy de aquí! Que esta hija puta es capaz de robar las flechas Quita, quita Que encima me la lía Más todavía A ver Esta chica me da un miedito Vamos a teletransportarnos A ver Vale, viene conmigo Estaba yo Que no sabía si se vendría conmigo o no En serio Vaya novia se ha echado link De verdad Yo creo que era mejor Quedarse O soltero O intentar conquistar a Zelda Venga Aquí, con la morsa Ah, es la morsa perezosa ¿Qué te parece si le damos una sorpresa? Venga Pero No le pegues una hostia Vale La despiertas de una manera bonita Y relajada Una canción Mira, mira Que alegre Está la morsa Le ha gustado La cara de Link Es alucinando De sorpresa ¿Has visto que rápido se ha espabilado? ¿Eh? ¿Que quieres que vaya contigo? Hay que ver Los animalillos no tienen remedio Me quedaré un rato en el de animal Ven a verme luego Silly Ok, Marin Venga A Pokés Que asco me dan esto A ver Au 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 Joder Lo torpe que estoy Y todo A ver Eh No me salgáis de ahí Así De golpe Venga Lárgate de aquí Insolente No quiero No quiero No quiero pin Ah no Ese es el del Pin es el de El de Isaac The Painting of Irek ¿Se pongo una bomba? Eh Mira Ahí Bueno No es difícil Simplemente Saber Mantener poco a poco Más Ahí no le da ¿Verdad? Ahí está Ahí está Llave La llave La llave Coge la llave Coge la llave Bien Pero por los jajas me tiro A ver que hay Una pieza corazón Eh Que bien Al final Era buena idea Tirarse Ok Eh 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 No me habéis dado nada Es que bien No me habéis dado nada No me habéis dado nada Vale Vale el tema es que es aquí pero no tengo es aquí verdad pero no tengo al de esta no pero aquí no puedo acceder todavía o sea que no 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 ah no vale es en las vale ya espérate por aquí no he ido mira una caracola pensaba que iba a ser algo mejor tengo ganas de tener ya la puñetera ocarina y poder volar a voluntad o sea volar y transportarme a voluntad pero creo que mira lo que hacían la ocarina no me acuerdo bien ahora a lo mejor estoy mechando la pata a ver espera aquí viene el búho a decirme la llave tiene forma de un pez que nada hacia arriba en una cascada es poner rumbo a la cascada de la montaña joven emisario cuando el agua deje de manar habrá llegado el momento de saltar uuuh vale a ver vaya hostia lo he metido al pobre tucán bueno tú sigue cantando Maren tú sigue cantando Maren tú sigue cantando Maren por aquí y aquí solo hay un... hostia un ave venga acá hay un pájaro a ver que ésta está muy separada aquí del resto venga se veía bastante bastante obvio me di dos saltos gracias vale no ahí no es esa no es porque esa no tengo no es la llave esta la forma que tiene y aquí tampoco porque aquí solo es un ave vaya 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 bueno es por aquí será por aquí por la meseta tendré que llegar por aquí de alguna manera tiene que ser esta que es esta de aquí vale es esta pero para llegar aquí tengo que llegar por ahí quizá por acá quizá por acá vale ya pues está más complicado de lo que yo recordaba esto vamos a ver que mueras vamos a ver claro que aquí hay mucho templo y mucha cosa lo primero que voy a hacer entonces es teletransportarme a la aldea y desde ahí miraré no por aquí no por el otro lado siempre me confundo porque como realmente está más cerca el tp por este lado pero no es claro que es rodeado por aquí vale es que antes tenía la choza de ah no la choza de damper está está hecha vale pues a ver desde aquí si puedo acceder de alguna manera hay que ser no mira por ahí por ahí por aquí desde aquí voy para acá hay una peliña subidita cordillera de tal tal mucha mucha cueva vale no me apetece ponerme ahora a buscar cuevas vale ya ya sé que esto es vale está en la torre y es esto de ahí así que voy directamente y cuando haya metido la llave lo dejaré si acaso esto me lo llevo gracias ahí está vale y una cosita en alguna de estas era si hay mucha cueva no es decir si hay mucha cueva paso en efecto hay mucha cueva así que paso vale por ahí no puedo y por aquí tampoco así que a ver vamos a activar esto y vamos a meter la llave y ahí está hostia no me había fijado que la piedra era bizca o sea bien a buenas horas me doy cuenta en fin pues quedaría aquí esto así que voy a guardar y en el próximo voy a guardar en otro punto de guardado aunque ya me he asegurado de que tal y en el próximo pues vamos a la cueva así que nada espero que os haya gustado el vídeo podéis darle like suscribiros dejar un comentario y nos vemos en el próximo vídeo adiós